Cuando Chinoy, precisamente un nombre como Chinoy, como de chino, ¿no? O ríe chinito, de perota chingón. Porque a mí se me trataba de chino, y estos me quieren volver japonés. Por una cuestión de los rasgos ideológicos mongoles, ¿no? Y de la Rusia, bueno, en fin, es un viejo chiste y tiene que ver con muchas cuestiones políticas, incluso con cuestiones partidarias. Pero el punto en cuestión es, cuando Chinoy cantaba Valpo lo hizo, ¿está hablando de Valentina la mexicana, exnovia mía, o de Valentina Pérez Mostajo? ¿Te das cuenta a lo que voy? Y ahí de vuelta caemos y pasamos por Socialismo para la Victoria, y recordamos que yo estuve en el cumpleaños con una exnovia mía, pero no me acuerdo con cuál, si con Valentina, o con una amiga que era la hija de Luis García Durán, no me acuerdo con cuál de las dos estuve, en el cumpleaños de Federico Rabina, muchos años antes de que él tomara el caso que llevó al cine Piñeiro como el Ratio de Rorjou, que fue un nombre que además estaba, era un nombre que usaba yo cuando mandaba mails a Correppi, mucho antes de que existiera el film, lo cual demuestra no sólo que el film, el Ratio de Rorjou, tiene un título que usaba yo, basado en el Rocky de Rorjou, sino que además tiene un prólogo que escribí yo, y yo no aparezco en ningún crédito de esa película, por eso es tan raro el diálogo que en El Emergente tenemos cuando aparece Federico Rabina, abogado él, y cierta gente de Socialismo para la Victoria. Muchas preguntas nos quedan, y nos quedan muchas dudas, como la tapa del duende que aparece en el periódico de Socialismo para la Victoria, o que aparezca Gabriel Ocampo en Socialismo para la Victoria, cuando es claro enemigo de todos esos sectores políticos, es enemigo directo, ¿no? Gabriel Ocampo que tiene además una tía en el Opus Dei, digo, la puta madre, qué contradicciones gruesas, ¿no?